Oigan, pues nada, ahora nos vamos de viaje y nada menos que con una de las expertas también en ese mundo del pasársela bien y que le sufre mucho, está con nosotros Alicia Boy. ¿Cómo estás? Hola Robert, muy contenta de estar contigo nuevamente. Oye, pues la buena vida tú te la das, qué bárbara. Hace mucho que no venía y pues acabo de hacer un viaje increíble. Cuéntanos por favor porque fíjate que me han escrito y me dicen, es que tú viajas de otra forma y además me encanta porque de repente es como más aterrizado a veces, a veces te das los lujos maravillosos pero también es de mochila y eso está padre. Sí, de todos los niveles. Sí, yo sé. Y un buen destino para ahorrar un poco y para poder ir algún día en el año, cualquier día del año vale la pena ir a Nueva Orleans. Y bueno, si vas en esta temporada, está increíble, decoraciones navideñas y todo el ambiente de la música de jazz. La verdad es que me encanta y además nunca me defrauda. He ido cuatro veces a Nueva Orleans y siempre me la paso increíble y come delicioso. A ver, ¿te gusta comer bien? Ay amiga, ¿qué te puedo decir? Venimos de todas las delicias que esta Estefania Albarrano nos compartió y ahora pues nada, ahora nos vamos de viaje. Así que, a ver, pero a mí también háblanos de esto de las comidas. Es que bueno, en Nueva Orleans. Es que uno está peleando una con una. Viajar y comer es lo mejor que puede existir. Nueva Orleans, por ejemplo, tiene un festival de mariscos, de ostiones y los ostiones se dan deliciosos. Entonces, en muchos de los restaurantes puedes incluso desayunar unos ostiones benedictines. O sea, imagínate eso. Si te gustan las ostiones, está muy rico. Ahora, por otro lado, todo lo que son los camarones y todo, con estos condimentos, tanto cajún como criol, es el toque de Nueva Orleans, ¿no? Muchas especies. Incluso hay unas tiendas de salsas, puedes ir a la tienda de Tabasco, porque la salsa Tabasco se hace en Luisiana. Ah, eso no lo sabía, fíjate. Así es. O sea, la mala costumbre que tienes de, bueno, yo, de que te comen las cosas y no sabes de dónde provienen o dónde las hacen. Pero sí me voy a poner a ver las etiquetas. Leí la historia y le pusieron Tabasco, porque según esto, los chiles venían de Tabasco. Claro. Entonces, se le quedó el nombre de Tabasco, pero se hace en Luisiana. Juraba que era mexicana. Y si vas a Nueva Orleans, tú vas a una tienda de Tabasco y hay diferentes sabores, no solo la roja que conoces. Está la roja, normal, pero está la roja con ajo. Está la de Chipotle, está la de Jalapeño. Y bueno, ahí escoges la que más te guste. Claro. Y hay otras tiendas de salsas, porque ya les gustó hacer las salsas más picantes y demás. Y llegué a una tienda que se llama Pepper World o una cosa así. Y resulta que había salsas que picaban mucho más que el habanero. Hace cuenta que el habanero está en grado 5.000. Claro. Y tenían una salsa que llegaba a grado 10.000. La verdad no la probé porque me dio miedo que me hiciera un hoyo en la panza. Pero probé sus salsas de grado 5, 10. Y me traje algunas a México para cocinar algo. A ver, aunque sea un pollo asado con salsita de las que ellos hacen. Oye, ¿y cuál es el grado que más pica? O sea, ¿el 10 o el 5 o cómo? No, o sea, entre más avanza el número, más picante es. Es que el otro día estaba platicando con alguien y me estaba comentando de una escala diferente. Y entonces, no de salsas, pero era el que más picaba era el 1, ¿no? Entonces, el otro era como... No, aquí sí. A la inversa. Perfecto. Entre aumenta, si aumenta el número, aumenta el picor. Y entonces, entré a esta tienda que tenía como 100 salsas diferentes y condimentos diferentes. Y la verdad es que cuando viajo ahora, ya no traigo tantas cosas como para decorar mi casa y demás. Sino que traigo cosas para comer. Ah, claro. Porque, pues, además imagínate... Y ahora con la carga... Y sigues disfrutando el viaje. Con la carga que te implica que pagues un sobrepeso. Sí, ya. En cambio, un condimento, pues, te sirve para alargar tu viaje y compartirlo con tus amigos en casa. Estoy de acuerdo. Y bueno... Hay que vivir por experiencias. Otra de las cosas que no se deben de perder en Nueva Orleans es los viñetes. Está el Café Dumont, que es un café que lleva 100 años ahí en Nueva Orleans. Y los viñetes son como unas donas cuadradas, si no yo, que las tapan con azúcar glas. Ok. Entonces, no puedes ir vestida de negro para comer un viñete. O sea, realmente necesitas ir o llevarte o ponerte servilletas o algo. Porque si vas de negro, seguramente se te quedan las manchitas del azúcar glas. Y entonces, bueno, pues, todo el día todo el mundo va a saber que comiste viñetes. Y bueno, en Café Dumont es muy famoso el café con chicoria, que en realidad no es tan... Tan trascendente realmente para los verdaderos amantes del café. Pero un cafecito de Café Dumont con tus viñetes es algo delicioso. Y bueno, otro de los lugares donde amo ir a comer es San Antuans, que resulta que ahí inventaron los ostiones Rockefeller, que no llevan espinaca nada más como los hacemos aquí en México. Ellos tienen una combinación ahí de hierbas para hacer sus ostiones Rockefeller, pero se inventaron ahí. Y al chef se le ocurrió ponerle Rockefeller, porque como llevaba el verde de las espinacas o de las hierbas que le ponen para condimentarlos, dijo, pues, verde como los billetes y los Rockefeller son los más ricos de Estados Unidos en ese momento. Y así que le pusieron. Y otra cosa que no te debes de perder son los cócteles. Y incluso ahí en Antuans, los cócteles, vale la pena probar el cóctel de la casa. Y los cócteles que te ofrezcan, porque antes de que se pusiera de moda en todo el mundo lo que es la mixología, Nueva Orleans es famoso porque en todos los lugares tienen su cóctel signature, ¿no? En cada restaurante tiene su cóctel signature. Y bueno, pues, irte, por ejemplo, a tomar un cóctelito al Waldorf, al Hotel Waldorf, que además en esta temporada es de los que mejor se decora, este estilo navideño. Mucha gente incluso va a visitarlo para tomarse foto con las decoraciones. Y bueno, en el Waldorf hay que tomarse un drinky. Hay drinks de temporada. ¿Martini o qué? Puede ser un martini, pero hay bebidas de temporada que saben a canela manzana o saben a dones e incluso le ponen chispitas. Entonces, pues, te puedes ir a endulzar un poquito ahí. Y otro de mis lugares favoritos... A ver, antes de que nos cuentes, déjenme decirles, estamos aquí con Alicia Boy en La Buena Vida. No se vayan. Regresamos. Es que no es... No, ninguno. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si vas ahorita hay menos calor, de hecho hubo días frescos que me tocaron, pero por ejemplo mayo, como decía de la comida, mayo es el festival de los hostiones, así que. Ya le me digas, apartadísimo. Y obviamente el verano es muy cálido, muy húmedo, porque están los pantanos y de hecho es de las cosas que hay que hacer, es ir a hacer un paseo en los pantanos y ver los lagartos, los cocodrilos. Es una de las cosas, de las actividades, ¿no? Para hacer, ir a visitar las plantaciones que son lugares con mucha historia y, por ejemplo, están las plantaciones en que te cuentan de los esclavos, de la vida de los esclavos y hay otras plantaciones en las que te cuentan de los dueños de las plantaciones. Pero si no tienes tiempo y nada más vas a Nuevo Orleans, hay mucho que hacer porque es la cuna del jazz. Totalmente, además, bueno, tiene esa como imagen vintage, ¿no? O sea, como más bien retro, como que se quedó estacionado en un tiempo. Ajá. Y eso está padre, porque convive con todo lo demás, este, que está como la arquitectura moderna. Sí, el feeling de Nuevo Orleans es muy diferente. Hay mucha tradición gastronómica, hay mucha tradición histórica, hay, la gente es muy orgullosa de sus raíces. Y en todos lados, la gente, los meseros son meseros profesionales de toda la vida, de una trayectoria, incluso de padres a hijos y demás se van heredando el puesto. Y el jazz es otra de las cosas, de las representaciones de toda esta tradición y este amor por su cultura, ¿no? Y entonces, en Bourbon Street hay un lugar que se llama Preservation Hall, que precisamente, como dice su nombre, pretende conservar el jazz, ¿no? No dejar que muera este estilo de música. Y entonces, es uno de los lugares a los que tienes que ir a escuchar jazz y te tocan los viejitos tocando increíble. Increíble, la verdad es que... Y además, las voces, ¿no? Porque obviamente la mayoría de ellos... Cantan y tocan. Sí, sí, o sea, ya el pobre, ya lo traen de raza, además, por toda la cuestión de la herencia, de la esclavitud, o sea... Los africanos, sí. Que fueron como esta cuestión de manifestarse. Exacto. O sea, digo, que ya lo traían, pero es también como himnos, ¿no? Y de ahí se fue mezclando. Así es. Entonces, bueno, Preservation Hall puedes ver a gente mayor tocando y tocan increíble. De hecho, como que los ves caminando despacito y de repente ya llegan al escenario y retoman fuerzas y proyectan todo su amor por la música en el escenario. Y ahí es muy tranquilo, es familiar, tiene diferentes horarios y cuesta más o menos entre 15 y 35 dólares, depende de dónde te vayas a sentar. Pero a lo largo de Bourbon Street, en realidad, muchos de los lugares lo que tienen es tocan rock en vivo y no precisamente jazz. Pero hay otro lugar que se llama Fritzels, que también es jazz en vivo, cierra como a las 12 de la noche. Y puedes ver muy de cerca, o sea, te sientas, pides una cerveza y ya con eso puedes sentarte a escuchar jazz, no necesitas pagar un cover. Y escuchas a los músicos cerquita de ti, no están a más de un metro de distancia de donde tú estás sentado. Y eso te sumerge en la experiencia de forma increíble. ¿Qué es lo que más te gustó, Ale? Entre las cosas que más me gustaron, pues es eso, el ambiente de la gente. Y pues la arquitectura, la arquitectura que es francesa, española, por todo, por la historia que tiene Nuevo Orleans de todas las migraciones. Es muy bonita, no solamente lo que es en el distrito francés, sino también está el distrito, el Garden District, donde están todas las mansiones de la gente rica que vivía en Nuevo Orleans, que todavía se pueden visitar. De hecho, hay tours en el que un especialista en arquitectura y en historia te va relatando cómo era la vida en ese entonces cuando construyeron esas casas. Hay algunas de las casas que tienen en la entrada unas linternas que todavía se encienden con gas y eso se me hizo muy interesante y muy lindo porque sí te evoca al pasado, ¿no? Sí te lleva, te transporta. Es como una ciudad que se quedó estancada, ¿no? O sea, me refiero... Se quedó surgida en su historia. Sí, exacto, pero eso es lo rico, ¿no? Es como cuando tú vas a otro destino y estás buscando precisamente la estética que ha hecho famoso a ese lugar. Sí, y Nuevo Orleans es una ciudad viva, no es una ciudad de Estados Unidos que llega así, es plástico. Totalmente. Todo está hecho moderno y no es como escenografía. Ni siquiera ves al exterior, o sea, todo está diseñado para estar al interior y Nuevo Orleans es una ciudad para caminarla. El distrito francés lo puedes caminar fácilmente y también debes de subirte a uno de los barcos de vapor y sentirte Huckleberry Farm. Digo, Huckleberry Farm. Con todo y pecas. Y con todo y pecas y pues dar un paseo por el Mississippi. Generalmente los barcos, hay unos barcos nocturnos que tienen música Vixi Landings, que es como un jazz muy alegre, muy festivo. Y pues puedes vivir esto de dar el paseo en un barco de vapor que sigue generando vapor. De hecho, si no te subes, con que camines a la orilla del río, puedes verlos ir y venir a los barcos de vapor. Y es una de las actividades que también tienes que realizar. Y bueno, también hay que ir a Frenchman Street para poder seguir escuchando jazz. En Frenchman Street, la mayoría de los lugares sí tienen jazz para ser escuchado. Permítanme. Sí, porque hasta se emociona. No, sí vale la pena. Hay que darse una vuelta a Nueva Orleans. Y bueno, Frenchman Street, entre los lugares que realmente recomiendo, está Snow Harbor, que pude ver ahí al hijo de Ellis Marcellis, que es uno de los grandes pianistas y aceros famosos. Delphi Marcellis tiene una banda que se llama Uptown, con 20 integrantes. O sea, imagínate sentarte en un auditorio pequeñito. Más bien es como un cuarto de clases. Claro. Como un salón de clases grande. Y ver a la banda, en frente de ti, 20 personas tocando el brass, que le dicen, porque pues todos estos instrumentos de aliento de metal son los principales intérpretes del jazz que ellos tocan. Y de repente ves al mayor de todos tocando un saxofón, el más grande y pesado, y de repente deja su sax, se toma el micrófono, se para y se pone a cantar increíble y se baja entre el público y te hace bailar con él. Oigan, ya tenemos que ir a Nueva Orleans, o sea, hay que planearlo. Y sí, para que descubrí todos estos lugares que nos está recomendando Alicia, yo sí sugiero, sugiero que nos demos la oportunidad. Hay que ahorrarle tantito y sobre todo también volverse un poquito experto para comprar y tener las mejores opciones como viajero, ¿no? Así es, mira, puedes hacer una búsqueda en internet, obviamente, y puedes dejar ahora, hay varios buscadores como Kayaki, Google, que puedes dejar tu búsqueda y pedir que te avise cuando haya una oferta. Y te llega tu correo el aviso de la oferta de un mejor precio. Yo necesito de esas clases, porque sí soy medio sope para hacer las búsquedas. Háblame y yo te ayudo. Conste, ya está. Oye, pues qué bueno que viniste aquí a La Buena Vida. Muchas gracias. Qué rápido se va. Ay, o sea, pues es que cuando se platica tan rico y además me encanta porque lo cuentas de una forma tan, tan viva que, pues, esto vuela. Entonces, lo mejor para este 2019. Igualmente. Mucho viaje, mucho viaje, mucha buena vida. Sí, felicidades a todo, a todo tu auditorio. Que también es tuyo, por supuesto. Muchas gracias. Entonces, para que nos traiga mucho más sorpresas en este 2019, Alicia. Y ya saben, con ese sabor que a ustedes les gusta. Entonces, síganle a sus redes. Acuérdense de que ella está en, obviamente a través de su portal, www.boydeviaje.com. O si no, en Instagram, que es arroba Alicia Boy. En Twitter está igual. Y en Face, Alicia Boy. Voy como niño en inglés. Como niño en inglés. Para que no vayan a decir que se la estamos dando mal. Ok. Bueno, regresamos. No se vayan. No se vayan a decir que no 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 vayan a